Mañana vemos la vida en la acción. Mañana vemos unidos, unidos en esta canción. Mañana vemos... Le damos la bienvenida a Alberto. ¿Cómo estás Alberto? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias Pablito por la invitación. Siempre, estos son los placeres que da el trabajo de periodista, este oficio de charlar con gente como María y en este caso como de charlar con Alberto, que es un libro abierto y sobre todo cuando habla de las cosas que a nosotros nos gustan y que nos identifican y que nos dan esa marca registrada, que hoy Alberto parece estar un poco debilitada, ¿no? Sí, lamentablemente no está pasando por un buen momento nuestra cultura, cultura nacional, le digo yo, porque, digamos, hay distintos conceptos. Cultura es todo conocimiento que un hombre adquiere o una persona adquiere a través de distintos medios, sea por la escuela, sea por la lectura, sea por la convivencia. Y la cultura nacional es todo aquello que hace a las costumbres, religión o desarrollo industrial, comercial, que puede tener un país en un determinado momento o de un determinado grupo social. Eso sería la cultura nacional. Y por ahí hay conceptos, ¿viste?, que son muy parecidos pero que no significan lo mismo. Lo mismo que cuando nosotros confundimos la instrucción con la educación. La instrucción es el conocimiento que uno adquiere y la educación es la que dan los padres y también los maestros en cierta medida cuando, sobre todo cuando son los primeros grados de la escuela, ¿no es cierto?, que es la diferenciación entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Dice, no querido, eso no se hace, bueno, eso es educación. Y la instrucción ya es más conocimiento de matemáticas, de geografía, de ese tipo de cosas. Y bueno, está íntimamente, perdón, íntimamente relacionado todos esos conceptos y también con tradición. Claro. Porque la tradición es parte de la cultura nacional que uno recibe, cuando la cultura nacional puede ser de nuestro país o de cualquier país del mundo. Sí, 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 claro. Es en general. Es la, digamos, el legado que uno recibe de los padres y la impronta que le pone cada una de las generaciones. Por eso van cambiando los pueblos a través de los tiempos, porque precisamente cada generación le va dando la impronta a esos bienes culturales, musicales, todo lo que respecta a la cultura, pero también de la convivencia, ¿no es cierto? Y por eso también hay que sacar que puede ser una persona analfabeta, que es el que no sabe leer ni escribir, pero ser una persona culta. Eso lo aprendí conviviendo entre mi gente, que vos sabés que yo soy un agradecido del pago donde me crié y me malcrié, porque fui todo un poco hijo de toda esa gente de las masitas, y también ya siendo un poco más grande de las cuevas. Para ello nunca fui el ingeniero. Y siempre fui el Alberto, o sea, siempre me he considerado en uno más. Y eso es un orgullo que tengo y es una deuda, te digo, siempre de, 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 que tengo con ello, de tratar de rescatar todos esos valores, porque yo conviví con gente que no sabía leer ni escribir, pero tenía una noción, un concepto de la vida tan humano, tan, 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 tan cristiano y tan, este, digamos, de compartir de honradez, de persona, de bien, y que vos decís, como una persona, no oyen que no había ido nunca a la escuela, pero tenía esas vivencias, esas vivencias, ese concepto de la vida. Eso es una persona culta, no se lo enseñó a la vida. No sabrá leer ni escribir, pero tiene, tiene ese concepto de, ya te digo. Claro, digo, porque tenemos internalizado, ¿no? Un montón de conceptos y de palabras que, como bien decías vos, las utilizamos inclusive muchas veces de acuerdo nos convenga. Sí, 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 es cierto, es cierto eso de, de, de que por ahí, por moda o por costumbre o por no quedar mal o porque ese falso concepto de modernidad, de que estamos en moderno y no como vamos a decir tal cosa porque es un concepto viejo y la, 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 digamos, las virtudes de una, de que tiene, o que debería tener un ser humano, no tienen, no es un saché de leche que tiene una fecha de vencimiento. Claro. Tienen, son permanentes, por eso, por ahí, como me dice, se han perdido los valores. No, no, los valores no se han perdido. Lo que se ha perdido es la ética, que es la fuerza espiritual o interior que tenemos, que nos hacen poner en práctica esos valores. Pero los valores existen, están. Sí, 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 claro. Y pensaba también, Alberto, muchas veces cuando, sobre todo siempre en lo negativo, ¿no? Se dice, no, mira, hizo eso por, lo hace de esa manera porque es cultural ya, como si eso lo transformara en algo negativo, cuando en realidad sí, por ahí hay personas que actúan como actúan por el mismo universo donde viven, pero en definitiva porque están arraigados a una cuestión cultural que, bueno, que habrá que corregirla, pero que en definitiva tiene que ver con su identidad, ¿no? Sí, claro. Un factor muy, pero muy importante dentro de la cultura nacional es la historia. Claro. Y el doctor Ricardo Levene, creo que era el doctor Ricardo Levene, decía, hay un dicho de él muy conocido, que dice que todo pueblo que sabe su historia, sabe a dónde va porque no ignora de dónde viene. Entonces es extraordinariamente difícil de hacer un gran país cuando vos no tenés una historia verídica. o cuando ante un hecho, un error histórico que hayas cometido, no lo reconozca. Y cuando nosotros, por ejemplo, de 1810, hay una, digamos, hay dos posturas, una de seguir perteneciendo a España y otra de no, de independizarse, no bien nos independizamos, digamos, que nos independizamos de España. Sí. No del todo, no fuimos independientes, fuimos independientes de España. Inmediatamente esa postura de independización se comienza la separación. Y comienza una separación que asiste hasta el día de hoy, que es de los primeros unitarios y federales, bueno, después viene entre conservadores y liberales, todo ese tipo de posturas que perduran hasta el día de hoy. Sí, inclusive hasta el día de hoy, en donde no necesariamente te tiene que identificar la figura de algo, lo importante es estar enfrentado. Sí, sí, efectivamente. Y porque hay algunos que les conviene estar enfrentados, porque han hecho un negocio del enfrentamiento. Lo que pasa es que antes nosotros hablábamos de imperio y hoy se habla de factores de poder, viste que son, suavizamos los términos, pero el enemigo siempre sigue siendo el mismo. Sí, claro. Y los objetivos siguen siendo los mismos. La denigración, porque dentro de esas dos posturas que surgen de 1810, hay una postura que es la, digamos, el último periodo de España, de los Borbones, donde se produce un afrancesamiento de la cultura hispánica, que se había mantenido durante el periodo de los Austrias, ¿no es cierto? Y ya donde esas dos posturas que existían en Francia, perdón, en España, con ese afrancesamiento que se produce en la cultura, se transmite el Río de la Plata, que acá se, digamos, se separan, se hace mucho más evidente, tenés una postura conservadora o tradicionalista, que es cristiana, que siguen, digamos, la cultura hispánica, y después tenés la otra, más materialista, positivista, que, bueno, habría que buscar un equilibrio entre las dos. Pero es muy evidente eso, porque vos fijate que hay banderas, por ejemplo, de los caudillos federales, el caso de Facundo Quiroga, donde habla de religión o muerte, porque los caudillos federales que mantienen esa tradición hispánica y católica contra los unitarios, que eran ateos, ¿no es cierto? Y por eso esa, también las banderas de Buenos Aires, de la Santa Federación, que dicen, bueno, los salvajes y mundo unitario, y todas las banderas de esas hacen referencia precisamente a esa, y tratar de trasladar las culturas que no son nuestras. Por eso hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando uno lee historia, y leer la historia, lo que sucedió, y no tratar de poner un marco abstracto de una cultura que a uno le hubiera gustado ser, porque nosotros somos hoy las consecuencias de un ayer. Sí, claro. ¿Qué es lo que diferencia un pueblo de una agrupación meramente fortuita? La unión en el tiempo, y la unión en el tiempo que es la historia. Entonces, pretender nosotros, porque dicen, no, porque acá tendríamos que ser como Japón, o como China, o como Rusia, no, no, no. Nosotros ya tenemos una forma de ser que, bueno, tenemos que entenderla, a esa forma de ser. Por eso, lo que hay que corregir, se corrige, y lo que no, es lo que está bien, pero ya nosotros tenemos una forma de ser. Ahora, también pienso, Alberto, y lo tocaste en algún momento, es, por ahí pienso en los diseños curriculares, ¿no? Y en esta historia recortada que muchas veces se da en la escuela, y que al final nos deja con la manta corta, porque creo que tampoco podemos querer, esto lo venimos sosteniendo también, que tampoco podemos querer lo que no conocemos, ¿no? Exactamente, sí, porque por ahí a nosotros se nos da, por ejemplo, el 25 de mayo, como que comienza nuestra historia con el 25 de mayo, y nosotros ya teníamos 200 años de historia. Previamente, que había ya una historia aborigen en nuestro país. Vos, fíjate, los libros de historia, la página, lo que le dedican, capaz que una colección de 10 tomos, lo dedicado a las culturas precolombinas, a veces son dos páginas. Y lo dedicado anterior al 25 de mayo, es nada. Y cuando vos ves el 25 de mayo, es como que te da esa sensación, cuando vos, que lo produjeron de unos dos o tres, que se dicen, che, ¿qué te parece si hoy nos independizamos? O sea, no vemos las causas, por las consecuencias posteriores. Claro, nos quedamos con French y Beruti, las escarapelas, y no en lo profundo. No en lo profundo, no en lo profundo. Y bueno, esas son consecuencias que lo vemos hoy. ¿Y esto se traduce también en las tradiciones, digamos? Sí, en cierta manera. Porque tenemos un concepto de ver, por ejemplo, al gaucho de dos formas. Esto es una cuestión personal. Una forma es casi, te diría, de decir, bueno, sí, el gaucho existe. Y el gaucho no existe, ya no existe más. El gaucho en el concepto de que nosotros tenemos, de ese paisano, de ese hombre arquetipo de nuestra nacionalidad. No hay. Entonces la gente sale a buscarlo y no lo encuentra. Y por ahí las agrupaciones cometen un error de adorar a un personaje que es más un personaje mitológico que un personaje real. Y se cae en el exceso, por desconocimiento, por exceso de amor a ese personaje. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el gaucho no existe más, pero que está su legado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darle su lugar en el tiempo y su espacio también. Es decir, él desaparece, pero deja un concepto. Es decir, introducirlo dentro de nuestra historia para darle lugar y para tener nosotros un personaje, una persona, un emblema a quien seguir. que es, y cuando nosotros lo veamos, es esa honradez, esa sombría de bien, generosidad, caballerosidad, ese dar la vida por la patria. Todos esos conceptos que nos legó él, solamente lo podemos ver si nosotros lo ubicamos en la teoría. Entonces, por ahí hay mucha gente, como decía, a veces hay amigos profesionales, fundamentalmente, abogados, médicos. Che, dice, vos es que yo te envidio, vos es que andás con bacha. Dice, yo no me animo. ¿Y por qué no te animo? No, no sé qué van a decir, pero que digan lo que quieran. Le digo, es una identificación con un personaje. Decía, doña Victoria Ocampo, se necesita mucho coraje para vivir como se piensa. Claro. Porque si no, terminás viviendo como pensás. Claro. ¿Viste? Y, entonces, te decía, no necesariamente tenés que andar de bacha, porque hay muchas agrupaciones tradicionalistas, cuyo, hay muchos estudiosos del tema, del tema que usan saco y corbata. Pero si vos tenés, y ganas, bueno, tenés la posibilidad en una agrupación, un día de desfile, de vestirte de bacha, como a vos te gustaría vestir. Claro. Y se cae en un error, porque te dicen, por ahí los animadores, yo muchas veces se los he dicho, no digan que vienen nuestros gauchos. Digan que vienen nuestros paisanos representando a esos gauchos que en una época... Porque, ¿qué pasa? Una agrupación es donde vos llevas a tu hijo, a tu nieto, o a tu sobrino, a ver, entonces, a una persona vestida de gaucho. Y vos, por ahí, ve al verdulero, ve al carnicero, ve al mecánico, y dices, pero hiciste gaucho, ¿qué va a ser gaucho? Entonces se cae en un descreimiento de lo que realmente debería ser. Claro, parecería ser que hablar del gaucho es hablar de una persona vestida de bumbacha, alpargata y corralera, digamos. Precisamente, porque es buscando a ese... Teniendo el concepto de que el gaucho existe, vos, toda tu admiración termina en vestirte, una rastra lujosa, un apero lujoso, o hablar bien adorando un personaje que ya no está, que es más, como te decía anteriormente, es más mitológico, y no comprende la herencia que nos dejó. Entonces nos quedamos, nos conformamos ahí, nos vestimos, vamos, desfilamos, ya fuimos gauchos, y no es así. Es mucho más profundo el tema de lo que es el gaucho. Y las agrupaciones tradicionalistas creo que todavía no hemos dimensionado bien todavía la realmente importancia que tienen, no solamente en la actualidad, sino a futuro, más que nada a futuro. Pero ya en la actualidad hay una importancia realmente muy, pero muy grande, que vuelvo a repetirte, no la hemos dimensionado del todo. Las agrupaciones son el reservorio de las tradiciones culturales orales. Yo te pongo un ejemplo, en nuestra zona ya hay hombres de más de 50 años que nunca han andado en carro, por ejemplo. Te estoy hablando de medio siglo. No quiere decir que esté mal, al contrario, ojalá que todos andemos en 4x4, y que tengamos oportunidad de andar en 0 kilómetros. Pero te quiero significar que los cambios de las épocas, el hombre va evolucionando, y hay cosas que van desapareciendo. Entonces, que, por ejemplo, vos le enseñaras a tu hijo a trabajar en Huasca, que vos le enseñaras a afilar una reja, era una necesidad, porque cuando vos llovías, te ibas al galpón, a acomodar los tiros del arado, del carro, del recado. Y, bueno, era como que si hoy vos le enseñaras a manejar el tractor a tu hijo. Claro. Era una herramienta de trabajo. Sí, sí, sí. Y, bueno, todo eso va desapareciendo. Y por eso van apareciendo las agrupaciones que son ese reservorio. Porque para lo inanimado tenés los museos. Ahí vas a ver ollas, vas a ver herramientas, vas a ver todo tipo de cosas. Pero cuando una boleadora es quebradora, por qué el remate de una argolla o un lazo tiene que ser largo y no corto, todo ese tipo de cosas, eso es transmisión oral. Sí, claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que recoger y enseñárselo a los chicos, avisarle o decirle a los chicos. Yo lo relaciono un poco lo que estás diciendo, Alberto, con, por ejemplo, el tema de las canoas. Yo digo, bueno, se dejó usar la madera en las canoas, porque, bueno, una cuestión ambiental, lógica de preservación del medio ambiente. Ahora, nosotros tenemos una historia en esa canoa. Nosotros vivimos en una ciudad de pescadores. Y yo creo que esa transferencia oral se perdió de aquellos hombres que hacían las canoas. Y que, digo, hubiese sido necesario que nuestros gurís se lo sepan para saber de dónde venimos, porque acá volvemos a lo mismo, ¿no? Hoy, lo que hoy es, digo, una embarcación más rápida y al pescador le sirve porque ocupa menos tiempo, la historia demostró que hubo otros, inclusive a la familia de estos mismos pescadores, que a remo y ante las tempestades y los vientos, tenían que ir a buscar el sustento diario. Esa historia es la que vamos perdiendo también, justamente por no conocer algunas cuestiones. Claro. Sí, hay muchísimas cosas. Digo, esto es un ejemplo, ¿no? No, 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 pero hay muchísimas cosas que se han perdido. Por ejemplo, hacer una parva. Antes la parva era como se conservaba el pasto, ¿no es cierto? O también cuando vos querías conservar el lino, trigo, esas cosas, era todo un arte. Mi viejo, era nacido en 1917, y sabía hacer parva, pero ya eran muy pocos, ya eran esa gente de esa generación, hasta el 20 más o menos, los que realmente sabían hacer parva, ya después, y bueno, eso desapareció. Yo me acuerdo cómo se hacía al principio, pero después no me acuerdo cómo sigue. Y así hay muchas cosas, por eso yo digo, tenemos que aprender, tenemos que, las agrupaciones, preocuparnos por esos saberes que no se pierdan, porque hay un concepto por ahí de que nosotros, los tradicionalistas, somos retrógrados. No es así, porque si no yo a mis alumnos no les hubiera enseñado en físico, química, mecánica, cuántica, ni nada de ese tipo de cosas. No, no, todo el contrario. No, está bárbaro el tema de la evolución de las épocas. Pero, mira, hay una cosa que por ahí no lo definimos, que es ser un tradicionalista. El tradicionalista es una persona que ama a la cultura nacional, que ama a las tradiciones, ¿no es cierto?, y que además hace extensivo ese amor, ese cariño que tiene hacia el medio donde se desarrolla, que es la tierra, el agua, las montañas, las plantas, los árboles, los animales, además del caballo. Y generalmente toma, pero como característica de todos los tradicionalistas del mundo, tiene un personaje emblemático. Así como Estados Unidos tiene el cowboy, los rusos tienen los cosacos, los venezolanos y los colombianos los llaneros, el huaso chileno, nosotros tenemos el gaucho. El tradicionalista toma un personaje dentro de ese ambiente que le dio su esencia y esos conocimientos que adquirieron y los, digamos, los transfiere. Eso es ser un tradicionalista. Entonces, nosotros cuando tomamos esta actitud de tradicionalista, tenés que tener dos cosas. Aptitud, es decir, tenés que tener ese cariño por las cosas nuestras, por la cultura nacional, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, pero también tenés que tener actitud. ¿Cuál es la actitud? La de un militante. La de ser activo cuando la cultura nacional está en peligro. Entonces, por eso es que nosotros nos movilizamos, nosotros te digo porque hay agrupaciones en Buenos Aires y todo ese, en distintas zonas, que están muy preocupados también porque nosotros vemos que hay una evolución y es bárbaro porque si vos tomás las costumbres de 1810 a las 1850, a las de 1920 y las actuales, han ido cambiando. Pero una cosa es que vaya evolucionando por, digamos, por la misma evolución del hombre y otra cosa es que evolucionen con cultura foránea. Por eso, a veces, cuando te digo, el peligro está que cuando hay ese exceso de amor por parte del tradicionalista, por desconocimiento de lo real, de lo verdadero, produce exageraciones o produce introducciones de cosas que no son. Y de ahí el peligro. Y yo, por ejemplo, estoy muy agradecido por vos de que podamos tocar estos temas porque no son muchos los ámbitos donde se charlan estos temas, lo cual no quiere decir que la gente esté de acuerdo conmigo, la gente que nos está escuchando. Yo simplemente estoy dando una opinión por lo que veo, ¿no es cierto? Y además que sé que tu preocupación es genuina porque no es desde hoy que lo hemos hablado personal y públicamente también de estas preocupaciones, de estas situaciones. Lo que pasa es que el bombardeo es grande. Y tenemos que tener en claro, por ejemplo, en agrupaciones por ahí no tenemos que enojarnos cuando te dicen, no, mirá, vos no podés desfilar con esto porque la Federación Gaucha de Salta, por ejemplo, no te deja desfilar en Yegua. Tiene que ser todo caballo. Hay una costumbre aparentemente árabe que es de que el gaucho jamás montaba en Yegua. Yo tengo, posiblemente, sea esta, sea... Esa teoría. No sirve para testigo el que monta en Yegua, no sirve para testigo. Bueno, pero además hay una situación también de la realidad que vivíamos. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, el alambrado, si bien viene en 1845, lo trae Newton, pero era para acercar los árboles frutales que tenía. Se masifica en 1860, 1870 el uso del alambrado. Antes era todo abierto. Así que vos imaginate las manadas de yegua que andaban. Andaban sueltas. La manada es un conjunto de yegua que aparta un padrillo. O sea, un padrillo, cada padrillo tenía su manada. ¿No es cierto? Y vos imaginate que si vos hoy estacionás las apariciones, si no, lo voy a echar en cría para que me dé el potrillo en la mejor época de pasto o esas cosas. Antes no estaban así. Sí que la yegua que no estaba preñada estaba con cría. Claro. Quizás eso también haya ayudado un poco a esa... A esa teoría. De no montar. Claro. Es una apreciación personal. Sí, 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 sí. O no, viste. Pero, bueno, hoy hay gente que tiene... Que tiene el caballo de andar es una yegua y le falta hablar nomás solamente. Vos cómo le decís a esa persona que no. Pero, bueno, son cosas que hay que hablarlas, hay que charlarlas, juntarse con las agrupaciones, charlar todo este tema. Y yo digo, bueno, siempre digo que yo lejos estoy de exacerbar ninguna posición, pero sí, siempre digo hay que estar atento. Y además porque he tenido las experiencias, por ejemplo, de charlas que has dado vos con los alumnos, Y en donde los chicos prestan mucha atención y prestan mucho interés a lo que están viendo, y cuando ha llevado objetos, se acercan al objeto y te preguntan. Lo que significa es que muchas veces en las teorías, digamos estas de la cual hablamos y que muchas veces tiene que ver con los medios masivos, en donde vamos tomando costumbres ajenas para hacerlas nuestras, en esto me parece que no hay que involucrarlo tanto a los gurises y a los jóvenes, porque en definitiva es un legado que nosotros le estamos dejando. Me parece que ellos están más interiorizados o están más interesados muchas veces cuando nosotros les proponemos, por ejemplo, en la charla con Alberto Zapata, de conocer y de saber de dónde vienen. Me parece que hoy debemos hacer una autocrítica de esto, de decir, bueno, estamos acá porque evidentemente nosotros nos hemos encargado de poner al gaucho en un lugar que el gaucho no tiene, y porque a lo mejor haya que rever algunas situaciones, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Sí, yo mirá, bueno, yo siempre he sido un gran defensor de los chicos. Fui profesor durante muchos años, hace poquito que me retiré de la educación, pero el material humano que hay en los chicos en la actualidad es realmente excepcional. Lamentablemente mal aprovechado, porque hay un material, ya te digo, extraordinario, y con una avidez de conocimiento realmente extraordinaria. Estar nosotros, sí, llevarle esos conocimientos, porque, claro, es muy antiguo el dicho ese que dice, nadie puede querer lo que no conoce, ¿viste? Tampoco uno pretende que todos los chicos anden de bombacha, ni que dejen de bailar. Yo escucho rock, a mí me encanta, hay mucha música de afuera que a mí me encanta también. Pero sí que los chicos conozcan su cultura, su música, no está mal, uno no pretende que dejen de lo que... Pero cambiaría, yo te puedo asegurar mucho, si conocieron un poco más nuestro ritmo, que no se les enseña. ¿Viste? Lamentablemente en las escuelas no se enseña. Y bueno, pero por eso es que cuando damos esas charlas así, que me invitan a las escuelas, siempre, gracias a Dios, me están invitando de todos lados, y siempre dicen, che, pero ¿cómo duran tanto los chicos? No, le digo, porque esto es algo nuevo, ellos lo pueden ver, nosotros tenemos todavía cierta facilidad, o cierto beneficio, digamos, de que pueda haber una jineteada, de que puede haber donde los chicos una canción, una milonga, o una chamarrita, le hablen de cosas de campo y los chicos la ven. Pero vos, por ejemplo, en Buenos Aires, como un tango, un tango le va a ver, le cantás un tango a un chico del compadrito, de la boca, yo si salí a Buenos Aires y no sabés si estás en Nueva York, si estás en Francia, porque tengo carteles escritos en idiomas que no son el nuestro. Ha desaparecido todo eso, no tienen cómo verlo, de dónde fijarse. Y yo lo que decía es que no está mal, yo no estoy, digamos, que tengamos que volver para atrás. No, 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 simplemente es que tenemos que guardar todos esos conocimientos, reconocimientos, transmitírselo a los chicos, y que todos andemos en vehículos modernos y todo ese tipo de cosas. Nosotros vemos que cada vez hay más deportes de lo que en una época fue un trabajo. Lo emblemático es la jineteada, ¿no es cierto? Pero vos tenés, por ejemplo, las paleteadas. Viste que sacan entre dos, sacan un ovillo de un lugar, lo llevan a otro. Bueno, eso era un trabajo, yo lo alcancé a ver, porque hasta la década del 60 no muchas islas tenían manga, ¿viste? Y se prestaban, las islas que tenían manga prestaban para la época de la vacunación antiastosa, que se vacunaba cada cuatro meses. Pero después vos cuando querías ir a sacar novillos porque necesitabas plata, porque ya los novillos estaban gordos, y no tenés corral, ¿cómo hacés? Para el rodeo, decís, mirá, aquel, aquel, bueno. Y se iban sacando así los animales, a través de las paleteadas. Si no existieran las pruebas de tacho, o las pruebas de rienda. Y ya habrían desaparecido los buenos amansadores, porque la calidad de un amansador se ve en la boca del caballo. El caballo no tiene freno, ni tiene manubrio. Vos lo manejás y lo frenás con la boca. Bueno, ya habrían desaparecido. Pero si el tema de soga es distinto, porque, bueno, hay artesanos, que es un oficio, ¿no es cierto? Pero van a ir, las pialadas va a pasar lo mismo. Vos decís, ya no se piala como antes, porque los patrones ya no... Pero es que el mundo es así. Hoy, mirá, fijate en los precios de Palermo de los animales. Salen millonadas de pesos una madre o un padre. Mucha vida sale, mucha plata. Los costos de producción que se están manejando van, pero... Se están sacando animales a destete ya 200, 250 kilos. O sea, los 6, 7 meses. Vos te podés imaginar que un patrón no se va a gastar semejante cantidad de plata para que vos andés golpeándolo. Decís, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, las agrupaciones se encargarán, alguna que pueda tener algún animal de los criollos, de esos antes, que son más rústicos, como para tener un plantel de 8, 10, 15, para mostrar, para enseñarles a los chicos cómo era. Pero van a ir desapareciendo de a poco. Pero es por una cuestión de la misma evolución de la época que van desapareciendo esas costumbres. Alberto, muchas gracias por la presencia. Y como te decía, te vamos a ir invitando cada tanto, eligiendo estos temas, distintos temas que hacen a nuestra historia, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, siempre pensando en poder seguir sembrando esa semilla que dé los mejores frutos y que en esos frutos vayan a parar a los gurises que son los que van a dar batalla todos los días, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablito. Sí, sí, yo estoy a tu disposición. No hay ningún problema. Cuando quieran, no más. Y muchísimas gracias por invitarme y en mi nombre de la agrupación Punta Gorda, que siempre tenemos esa preocupación por los temas básicamente culturales. Y bueno, espero que a la gente que estuvo escuchando el programa o viéndolo, que le haya servido de utilidad. No quiere decir que coincidan en todo lo que dije, simplemente es que es lo que uno ve, lo que puede estar apreciando y lo que con otras agentes de otras agrupaciones hemos estado hablando. Así que muchísimas gracias. Y hasta cualquier momento, sí. Mañana vemos La vida en la acción Mañana vemos Unidos Unidos en esta canción Mañana vemos